El billón en los controles Es el pequeño curso de los causa novenarios No se la saben que somos la voz del barrio Por más que lo intenten todavía no hay adversario De todo el gallinero resulta el gallo más bravo Yo que ya perdí la cuenta, hay cosas que no cuentan Estoy a tres balas para pegarle a los treinta Parece que cualquier cuando me salí de casa Mi conciencia me susurra que todo por algo pasa No se si es amenaza o mis subconscientes Escucho voces al oído que dicen estás pendiente Con actos que tú has hecho, no todo es tan derecho Por más alcohol que tomo no logro saciar mi pecho Hoy se le vista al espejo, antes que la gente Si quiere cambiar algo que sea el güey que ves enfrente Hay veces que pucho vete, esto no es lo tuyo Nunca será nada por no acabar los estudios Yo me rimo y me relajo, todo es un relajo Vivo en el estudio y del escenario no bajo Quizás o no la trajo, pero no pararé Hasta que los que dudaron digan lo logró este gato No se si maldecir o bendecir A veces me pregunto por qué todo es así Los años van pasando y no han sido en vano Vamos aprendiendo cosas sin olvidar el pasado La vida tiró los dados y yo sigo con buen timo Brindo por todos los malos, vamos retando el destino Hay güeyes que tiran filo pero no lo hacen de frente Dicen que están bien piratas, yo los veo como chapetes Iba hacia abajo como si fuera un impala Bala, bala, bala Escubiendo rimas como si estas fueran balas Balas, balas, balas Anunciaron lo que hice, son hay casería de chabalas Balas, balas, balas Se les acabó el jueguito, vine a cortarle las alas Alas, alas, alas No tengo viejo para juegos ni para aclarar rumores Siempre digo lo que pienso, historias narro en canciones Existen varias versiones de mi vida personal Cosas que venta la gente, eso ya si son normal Tengo ambiciones grandes y se que lo voy a lograr Me considero una estrella en industria musical Yo valoro de verdad, a quien me quiere apoyar Que me escuche, me motive, diga curso soy tu padre Porque para ser honesto son cosas que nunca digo En veces me siento solo y en el pecho un vacío Pero yo solo sonrío, dicen que así es la vida Unas veces estás abajo y otras veces estás arriba Y levanto los guantes pa' luchar con el destino Para aguantar los golpes que este mismo ha colocado En el aire están los dados dando vuelta a la ruleta Y mi mente imaginando viajando por el planeta Quizás no lo creyeron hasta que empecé a lograrlo De todo el gallinero resulta el gallo más bravo Ten cuidado, no juzgues por la apariencia Hay cosas en mi mente que jamás te darás cuenta Vine a pagarles la cuenta y bajarlos de la nube No quiero ser arrogante, pero miren yo si pude Vine a pagarles la cuenta y bajarlos de la nube No quiero ser arrogante, pero miren yo si pude Viva hacia abajo como si fuera un impala Bala, baila, baila Rescubiendo rimas como si estas fueran bailas Bailas, bailas, bailas Anunciaron una princesa, no hay que hacer ya deja bailas Bailas, bailas, bailas Se les acabó el jueguito, vine a cortarle las alas Alas, 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 alas Bailas, bailas, bailas